Desde la productora de Dago te mandaban actores y actrices muy famosos en Colombia que para ti eran iguales los más, los menos famosos, los cero famosos. Claro, yo les he elegido sin saber si uno era el ídolo de las jovencitas o de los jóvenes o nadie lo conocía. Para mí estaban en igualdad de condiciones. Es curioso porque yo buscaba en el casting más el parecido interior que el exterior, pero también tenía que tener cuidado al haber dos épocas, con las edades. Y claro, no podías elegir al hacer una familia a un actor solo en función del personaje que va a hacer, sino también en función de los demás. Y todo el coro. Tienes que crear un grupo, tienes que crear una familia. Era un casting muy delicado. Para mí ha sido un descubrimiento. La calidad y el nivel de los actores en Colombia es algo impresionante. Pero algo muy bueno de que tú fueras extranjero es que desde la productora de Dago te mandaban actores y actrices muy famosos en Colombia que para ti eran iguales los más, los menos famosos, los cero famosos. Claro, yo no sabía. Entonces lo viste con una inocencia absoluta. Claro, yo les he elegido sin saber si uno era el ídolo de las jovencitas o de los jóvenes o nadie lo conocía. Para mí estaban en igualdad de condiciones. Y eso es divertido, ¿no? Luego ha habido gente de aquí que me ha dicho qué casting tan especial habéis hecho y todo eso. Quizá porque no teníamos los prejuicios que tienes cuando estás en tu país. Claro. No dices, ay, esto no me gusta porque hace este tipo de comedias o porque trabajó en esta serie y le vi en un personaje horrible que no me gustaba, ¿no? Entonces aquí estábamos muy lindos. Esa limpieza es una belleza. Trabajar con niños no debe ser fácil. Y había por lo menos dos niños. Había dos niños maravillosos que también hemos tenido una suerte que yo realmente me pellizco, ¿no? De la suerte que hemos tenido con Luciana y con Nicolás, ¿no? Son dos maravillas estos niños. De una inteligencia muy diferente. Pero cómo se han metido en el proyecto. Cómo parecían... Tenían lo mejor de los adultos y lo mejor de los niños, ¿no? Porque realmente era sorprendente ver la profesionalidad. No puedes decir de ninguno de los dos he repetido una toma porque fallase, ¿sabes? Porque no dijeran algo a tiempo, porque no hicieran algo correctamente. Por supuesto, con todos los actores, hasta con el mejor, se repiten tomas porque estás matizando, porque estás buscando algo, porque lo que sea, ¿no? Y estos niños eran un prodigio. Eran un prodigio. Yo adoro a los niños porque tenía muchos hermanos pequeños y soy... Tengo mucha... A veces me comunico más fácilmente con los niños que con los adultos. Y no, ha sido muy bonito tenerlos en la película. Y que la película tenga eso. Cuando acabamos todas las escenas de la infancia, nos decíamos ¿Y ahora qué vamos a hacer sin los niños en rodaje? Pues los niños aportan esa especie de alegría, esa especie de humor que en una casa, ¿no? También, o en una familia aportan, ¿no? La alegría también. Patricia Tamayo es una súper acta, ¿no? Si fuera americana, yo creo que tendría mínimo dos Oscars. Fíjate que cuando hacíamos el casting, yo había visto alguna película, me habían enseñado alguna película con Patricia y quise verlo. Normalmente en el casting, pues tú ves a uno y te gusta, pero tienes que ver a otros y tal. Y ya luego puede venir otro que te gusta más y luego decides y dices, pues mira, yo creo que vamos a proponérselo a este y tal. Con Patricia me pasó una cosa muy curiosa, que es que nos encontramos, lo lógico es quedar para hacer una prueba rodada del casting y tal. Estábamos hablando y yo es que ya la había visto en algunos TVDs de películas de ella y tal, y la estaba oyendo hablar y ella al irse y despedirse me dice, bueno, ¿y esto cuándo sabréis algo? ¿Cuándo vais a decidir más o menos cuándo nos vais a decir algo? Yo le dije, ya te lo digo, tú eres el personaje de Cecilia, o sea que no te va a avisar nadie, ya está. Normalmente eso no se hace así, ¿no? Pero es que era tan claro y ahora película hecha lo veo más claro aún, ¿no?